Las actividades cívicas, artísticas y deportivas son espacios de convivencia pacífica, armónica e inclusiva que promueven conductas positivas y disminuyen factores de riesgo. Aprender a convivir es uno de los pilares en los que descansa una buena educación. Estas actividades generan mayor motivación y compromiso hacia la escuela. También ayudan a construir ambientes de aprendizaje seguros, operativos y adecuadamente gestionados. Por eso, promueven el éxito académico y para la vida. El Programa Nacional de Convivencia Escolar trabaja para favorecer la convivencia armónica, pacífica e inclusiva y generar climas propicios para el aprendizaje. Así se fortalecen las habilidades sociales y emocionales de los alumnos, lo que impacta en su desempeño escolar y aumenta la posibilidad de éxito de las niñas, niños y adolescentes de cualquier edad y condición social. Esta forma positiva de relacionarnos nos ayuda a sentirnos más tranquilos, más tolerantes y más motivados, lo que nos hace más felices. La convivencia con mis compañeros es sana, ya que tenemos que aprender a trabajar en equipo porque solo nos tenemos a nosotros para aprender. La convivencia con mis compañeros aquí en la orquesta es muy buena porque me ayudó mucho a socializar, porque yo era una persona como muy cerrada, no socializaba, pero en este campamento aprendí que con el simple hecho de que sonrías a una persona te ayuda a socializar mucho y conoces a muchas personas de diferentes estados de la República y es muy emocionante. Mi convivencia con mis compañeros de la banda de guerra es sana, todos nos ayudamos cuando uno no puede y nos apoyamos entre todos. La convivencia armónica no está limitada al salón de clases. A través de actividades extraescolares sanas, podemos promover conductas positivas, como la tolerancia, la responsabilidad y la confianza en uno mismo. La convivencia armónica posibilita la formación de personas críticas, reflexivas y capaces de contribuir a la transformación de la sociedad. Dentro y fuera de la escuela es posible promover la participación, el diálogo y la reflexión. Yo creo que todo este programa, el coro y la orquesta y todas las canciones nos alejan de todos esos factores de riesgo por los que pasan hoy en día. Más la gente de mi edad, porque a partir de mi edad todos empiezan a acercarse más al alcohol, las drogas, el cigarro. Algunos lo hacen por moda, otros porque quieren probar. Terminando los ensayos, el maestro nos da una plática de las cosas que debemos hacer y de las que no. Y pues implica mucha responsabilidad estar en la banda de guerra. Teniendo los mismos derechos, todo lo vamos a comprender y vamos a decir, somos iguales, no tengo por qué hacer menos a esa persona o esa persona hacerme menos a mí. Es por eso que es muy importante que todos seamos iguales. Nos orientan mucho y nos alejan de las drogas a lo que está mal. Nos llevan por un camino bien. Uno trata por medio de la ANSA de dar un mensaje y ese mensaje tiene que ser positivo. Por ende no se puede hacer una actividad discriminatoria o que dañe de alguna manera a alguien. Hay una responsabilidad con la banda de guerra de ser un cierto ejemplo para los demás que nos ven. Y el hecho de ensayar en las tardes y reunirnos es preferente que estar en la calle solos. Al mejorar la forma de interactuar con los demás, se transformarán las relaciones humanas como fuente de energía y crecimiento. Es decir, cuando una relación cambia, impacta en la mente de todos a su alrededor. Para mí la danza ha sido parte esencial de mi vida, me ha formado como persona, ha sido de verdad parte esencial de mi crecimiento en todos los sentidos. No sería yo la misma persona si no hubiera sido por la danza en mi vida. La música fortalece mi autoestima, me hace más segura, me hace ser una persona que sientes libertad en ti misma, te sientes segura. En general la danza significa una forma en la que te puedes expresar sin tener temor o miedo de ser juzgado. Lo que me ha servido de este campamento es que en la escuela puedo ser más responsable con mis tareas y mis trabajos. En mi casa puedo ayudar más y cumplir obligaciones que tengo que hacer para poder ser mejor persona en mi futuro. A mí la banda de guerra me ha ayudado para no ir por malos caminos, ya que me guía y me enseña qué es bueno y qué es malo. Y mis compañeros me apoyan en lo que necesito. La música, la danza o el deporte requieren del trabajo en equipo, de perseverancia y de respeto a las inquietudes de los demás. De esta forma, la sana convivencia se convierte en una acción indispensable para alcanzar un desarrollo integral que nos permite crecer como estudiantes y más importante, como personas. Si queremos niñas, niños y adolescentes exitosos y felices, enseñemos y aprendamos a convivir. Gracias. 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 Gracias.